Bueno, esta es la segunda semana en que varios dirigentes de comunidades de la zona costera del Pacífico nos hacemos presentes a la Asamblea Legislativa para exigirse conozca de una vez por todas el informe de la Comisión de Constitucionalidad. Esto porque, bueno, ya en este mes se cumplen seis años de lucha de las comunidades costeras por exigirse reconozcan el derecho a la tierra. Nosotros hacemos un llamado también a las diferentes fracciones legislativas para que exista una verdadera voluntad política. Las familias no pueden seguir en esta zozobra. En septiembre vence el decreto de moratoria, inician los desalojos. Tenemos comunidades como Tárcoles con orden de desalojo. Estamos diciendo que son unas 300 mil personas, es decir, 65 mil familias que se ven afectadas en este momento precisamente por esa falta de voluntad, por no querer aprobar un proyecto de ley que viene a beneficiar a la gente del mar, a nuestra gente del mar, a la gente más humilde. Entonces es un llamado también al decirle a las diferentes fracciones que de una vez por todas tomen ese acuerdo, aprueben ese informe a la Comisión de Constitucionalidad y si no, pues aquí seguiremos. Ya tenemos seis años, como lo dije en un principio, de estar en esta lucha. Los territorios no tienen miedo, tienen mucho que perder si no se aprueba esta ley y vendremos aquí las veces que sea necesaria. Eso sí, ya la gente está cansada, va a tomar otras medidas un poco más drásticas y la idea es que nos escuchen. Estamos a una sola voz y lo que estamos exigiendo se apruebe definitivamente el proyecto de ley Territorios Costeros Comunitarios.